Es importante determinar la posición del paciente para una correcta aplicación. Se coloca gel neutro en la zona a tratar. Se toma el pliegue y se aplica el cabezal en forma transversal. Dependiendo de la sensibilidad de cada paciente, se deja constante el cabezal en una zona fija durante dos segundos aproximadamente y se mueve milimétricamente, abarcando toda la zona a tratar. Las ondas ultrasonicas ingresan al organismo y alcanzan el tejido celular subcutáneo, produciendo la cavitación de sus líquidos. La alternancia de ondas mecánicas genera en el líquido las denominadas microcavidades o microburbujas. ¿Sirve? ¿Sirve? ¿Cómo andás? Pero bien, ¿cómo estás? Pero mira que hay que matarse para sacar esas cositas. Adiposidad localizada hoy es nuestro tema. Los rollitos que nos molestan, los flancos, las pancitas, los pantalones de montar para la señora. ¿Qué es eso de montar? Serían las caderas. Son más cortos, digamos. No, la parte de las caderas de la mujer. Si vos me hablás de montar, yo cero tema. Pero el tratamiento que vamos a dar es para los dos. Yo me imagino un caballo. Es para los dos, para la señora y el señor. Hablamos de adiposidad localizada hoy. Tenemos unas plaquitas que hemos preparado que le pedimos a quienes pueden poner, por favor. No vayas a competir con Melo, ¿eh? No, 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 para nada, para nada, para nada, para nada. Horacio tiene su técnica, abdominal, 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 correr, correr, correr. Y la estética tiene tres pilares. La primera es la alimentación. Hay que ir a un nutricionista. La segunda es justamente lo que hace Melo, la actividad física. Y después, la tercera es la estética. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vamos al gimnasio y hacemos actividad física y no hay ninguna posibilidad de quemar esos rollitos que nos matamos? Bueno, hay terapias alternativas, no invasivas, que se pueden agarrar y se pueden contrarrestar eso. ¿Ah, sí? Sí, recién vimos, la ultracavitación. Esa es una. Esa es una, es la ultracavitación. ¿Qué es lo que es la adiposidad localizada? Es el aumento de las células adiposas de determinadas zonas del cuerpo e incremento del tejido graso. ¿No es cierto? ¿En qué zonas? La próxima placa está. En las zonas de las piernas, como te he dicho, los muslos, pantalón de montar, que es la tortura de nosotras las mujeres. Los flancos, el abdomen, los brazos, etc. ¿Los flancos son los rollitos que tenemos en la cintura? Bueno, esos son los flancos. Las principales causas, la mala alimentación, el estrés, el sedentarismo, la hormona tiroidea y es genético. Es fundamental. Por eso hay que tener mucho cuidado con los chicos, cuando son ya desde chicos, ¿no? Obviamente. Ver la alimentación. Porque como es genético, hay que ver eso desde chiquitos. Hay que regularles. Sí, sí, sí. Prevención, como hablamos. Tenemos una dieta equilibrada, ejercicio físico, ahí le vayan todo a melo, caminata diaria de 30 a 40 minutos, tomar dos litros de agua por día y comer sin sal en lo posible. Después, tratamientos que tenemos en gabinete, los tratamientos pueden ser tres veces por semana, las dos primeras semanas. Después, dos veces, las semanas siguientes. Un tratamiento dura entre 12 a 18 sesiones. Eso en gabinete, ¿no es cierto? Después tenemos lo que es la mesoterapia. Masoterapia. Sería masajes reductores. Y drenaje manual linfático, que es muy bueno para ayudar a reducir. Eso cuando van a un gabinete a hablar con un especialista, le pueden sugerir. Después también tenemos lo que es aparatología, lo que vimos al comienzo. La ultracavitación, que es la liposcultura sin cirugía. Hay gente que no quiere, no se puede intervenir o no tiene los costos para una intervención quirúrgica, pero hay una alternativa, que es la liposcultura sin cirugía, que es un ultrasonido de alta gama, de alta potencia, que lo que hace es, son estallidos potentes y lo que hace es licuarla a la grasa y lo eliminamos por diorina. Después tenemos la electroporación, que es la mesoterapia virtual. Una emisión electromagnética que permite el ingreso de sustancias liposomadas en el interior de las células. Esto es uno de los últimos que salió, porque la electroporación, que sería la mesoterapia virtual, la mesoterapia, la convencional, lo tiene que hacer un médico. Porque es ingresar activos, pero por medio de unas agujas. Y esto no, esto es todo, no es invasivo, ingresa todo por vía celular. Después tenemos también electroestimulación, recomendamos si pueden hacer sauna para eliminar las toxinas, 30 minutos. También tenemos máscaras de algas o también puede ser de fango o algún activo lipolítico que ayude a reducir. La plataforma vibratoria, lo que está muy de moda ahora, que es para tonificar la musculación. Luego de 15 minutos se aplica en dermoterapia vibratoria, que es un drenaje final movilizando adiposidad hacia el canal linfático. Está muy bueno, es muy interesante, te diría. Y la próxima placa le damos a la señora también, que por ejemplo, los activos lipolíticos son la centella asiática, la cafeína, la castaña de india, rucus, hidra y algas pardas. También la yerba mate. También aparece la yerba. Sí, la yerba mate es riquísima, un lipolítico buenísimo. Para comenzar un tratamiento en la casa, una crema luz pulidora, un esfoliante porque hay que preparar la piel. Toda una escuela eso. Sí, 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 sí. Un esfoliante porque hay que preparar la piel. Y veríamos la próxima placa porque le sugerimos algo a la señora. Lo que podemos hacer en casa si no podemos ir a un gabinete. ¿Qué te parece? Comprarse una manopla acrílica sintética, crema pulidora para esfoliar la piel, una esponja suave, una toalla de mano, un gel tibio, un film, te explico ahora por qué, pincel, vendas de algodón o elásticas, crema reductora, gel frío, una manta para cubrir la zona a tratar. ¿Pasamos a la próxima placa? Ahora te comento, con todo esto la señora lo que primero va a hacer, va a hacer un pulido, una esfoliación, donde sacamos lo que es capa córnea, las células muertas. Si hay algún vago también puede hacerlo. También, puede ser la señora o el señor, ¿por qué? Porque los dos sufren de adiposidad localizada. Seguro. En ese momento está preparada la piel para que ingresen los activos. ¿Y cuánto es el costo? ¿Es caro hacer todo ese seguimiento o es más barato salir a correr? Por eso, la actividad física, todo es un complemento. Es un complemento. La actividad física es fundamental, es fundamental en esto. ¿Por qué? Porque lo que yo gasto calóricamente en una actividad física, después lo puedo complementar, por ejemplo, con un gel térmico. El gel térmico me paso en la zona a tratar y lo ocluyo con el film. ¿Y en qué tiempo se puede tener un resultado? Y si van a un gabinete, en la sesión número 4. Los que hacen ultracavitación hay que tener mucho cuidado solamente una vez a la semana, Jorge, que se pueden hacer ultracavitación. Supongamos, si quiero invertir en ese tipo de tratamiento, ¿cuánto necesito por mes? Porque ahí ya están los costos, ¿no? Y aproximadamente entre 8 a 10 sesiones, ahora que hay promociones, que hay paquetes, que incluyen ultracavitación, electroporación, las vendas frías, termocel y drenaje manual linfático, están entre 870 pesos por mes. Estamos hablando de 8 a 10 sesiones. La mujer invierte seguro en eso. Y las mujeres consumen... ¿Y los hombres también? ¿También invierten? Hoy por hoy, sí, sí, sí. Hoy por hoy los hombres también se cuidan muchísimo. Así que les recomendamos a los dos. Digamos, mil pesos necesitas para hacer todas esas cosas. Sí, pero te dura el tratamiento un mes, un mes y una semana. Bueno, algo de plata, ¿eh? ¿Eh? Algo de plata, digo, para la belleza. La belleza cuesta y duele, dicen, pero no es. Cuesta decir por esto y duele porque tiene que hacer ejercicio. Sí, no, pero son los tres pilares.